El pincho muerto, bola de joto, para que guache A ver hijos de perra dejen de cagar el palo Se creen la mera verga según ustedes los malos Me paso de verga para el puto que quiere broncas Mejor lleven la fría porque vengo a cerrar bocas Se creen ustedes locos pero para mi son locas Yo no ocupo de puetes, ni de palos, ni fileros Me engancho uno de a suelo, pinche bola de culeros La raza callejera está de estos laredos No más en bola pueden, solos ya no quieren pedos Se creen ustedes cholos pero no les da vergüenza Con pantalón pegado y guanga esa playera Sigo firme con mi crew y con toda mi bandera Usted quería que me hinchiera pero no se va a poder Cantar mentiras, eso no se va a poder, no me sale Usted lambiendo huevos esperando a que resbale Yo no me tengo a nadie, paso traigo yo los míos Tú me vas a contar tú si yo también estuve en lío Barrios pesados cuando me sentía mal Nadie estaba ahí a mi lado Personas que yo estimaba al final me han traicionado Por dinero, droga y mujeres Mi madre un día me dijo Hijo cámbiase que puedes No te enredes con personas que te mal aconsejan Cuando tú les tiras paro pides Ahí te dejan, te rodean, son pocos los amigos Pero para que vean, les hablo sincero Orgullo representarla, dos ocho Ese es mi guero, callejeros Somos puros callejeros A darle en su madre a esa bola de culeros Decididos, vamos todos decididos Andamos bien prendidos, amanecidos, bien juitos Toda la raza la paso bien loco, bien pedo, bien guardia En el castillo no hay nadie que pares Somos en la calle, no hay nadie que caiga y cáigale De este lado, todos bien locos y tiene más grados El dos ocho bien representado Callao, llévesela, callao No ande abriendo los hicos porque termina madreado Callao, llévesela, callao No ande abriendo los hicos porque termina madreado A ver mis locos, sáquense la murita Poncho, quito cocos y lo prendo O a chance en el paisaje esos pendejos se están viendo Me hacen tiradera, al final me termino riendo Están diciendo que me van a mi madreado Ya saben donde yo radico En quien junto, aquí los voy a esperar Miedo no le tengo a nadie, putos na van a pelar Yo respeto al que respeta En las venas llevo humildad De familia y de calle, esa siempre aquí va a estar No importa si ganó o pierda, pero firme mi carnal Sin un cuero con mensaje Pa' los que quieren ver mal Sal, sal pa' la calle Esto no es mentira, te lo cuento en detalle Esperan a que yo falle Pero no les doy el gusto A borrarme, desahogo No hay ventos, ese es mi gusto Luzco como yo quiero Salgo con mi clica El fin de sema bien cholero Pa' que vean cómo está el baile Bienvenido, homie caile Báilele de lado a lado En el potero, bien parqueo De cura tiro al sur 13 Pesa quien le pese Viense grasa Real el castillo caigale Aquí es su casa A que sepas adelante Sale en mal estado Bueno, sanos y drogados Pero si somos pasados